Chiquillos y naturaleza, estamos a día viernes 3 de febrero del año 2023 y entramos al segundo mes y nos encontramos, volvimos a hacer la ruta del Camino de Santiago, Chemin de Saint-Jacques en la parte de Suiza francesa hemos llegado acá a la ciudad de Maudon proveniente desde al otro valle hacia arriba, un cerro y después pasando ríos, etc. y zonas nevadas de la ciudad de Romón, de donde partimos y hemos llegado acá a Maudon estamos en la iglesia de Saint-Etienne, actualmente evangélica, pero conserva el nombre de santo con un relajo inmenso, aquí esta iglesia tuvo la característica de que nada menos que el gran músico uno de los tres grandes más músicos de la historia, Wolfgang Amador Abadeus Mozart a los 10 años pasó por acá con su familia, con sus padres y su familia venía desde Francia de unas actividades musicales y se redirigía rumbo a Berna bueno, chiquillos y naturaleza, los animo a que sigan haciendo deporte, sigan haciendo trekking, running y todo lo que sea de actividad deportiva y no aletarguien saludos a chiquillos saludos a chiquillos Gracias.